¿Qué es la justicia en Venezuela? Como dijo que cuando se le presentó el video de quemaron, lamentándolo mucho a este joven venezolano que murió producto de las quemaduras que sufrió, de los maltratos que sufrió allá en Altamira. Esta persona dijo que era un video manipulado. Es lamentable esa postura y nosotros estamos obligados a desnudar las intenciones de la fiscal. Que se ha plegado a la derecha radical, a la ultraderecha, se ha plegado al terrorismo y se ha plegado a los intereses del imperio. La tocaron lamentablemente y sus convicciones no estaban bien arraigadas y sucumbió a la tentación. Por eso es que nosotros estamos aquí hoy, frente a la fiscalía, pero hoy estamos aquí más que todo también es para ir al Consejo Nacional Electoral a entregar las firmas. Las firmas que hemos recogido hasta ahora. Es un paso más, un paso más a esta Asamblea Nacional Constituyente, en donde se están cumpliendo todos los requisitos exigidos por el Consejo Nacional Electoral para llevar adelante todo el proceso de manera idónica. De manera que el pueblo en la calle, estamos aquí defendiendo la revolución y defendiendo el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de ir a la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Gracias!